qué pasa monstruos bienvenidos a un vídeo más oiga póngale cuidado y les tengo un vídeo divertido porque es que dada las vacaciones mire nomás el tráfico mire y por allá de todas las vacaciones hoy está en un vídeo divertido porque es que vamos a hacer vídeos turísticos entonces hoy les voy a mostrar que hay que hacer para ir a la hacienda nápoles mire el trancón son las 6 de la mañana ya hay un montón de trancó porque todo el mundo está saliendo todo el mundo está saliendo porque estamos en vacaciones y venga les cuento entonces mire le voy a contar carretera peajes gasolina cuánto vale que hay que hacer a dónde ir que mirar los camines chau ¡Gracias por ver! 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 Bueno, suelte la cámara y seguimos manejando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 para allá síguele síguele mira no va a comer como hace como hace y está genial uy mira esa cascada tan bonita allá mira ese oto 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 a ver palencia ya una cosa que me parece súper divertida es que es como un safari pero en el carro de uno huevón entonces está uno como en jurassic park pero en el carro de uno mira 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 otra cosa buenísima es que todos los animales están por ahí por ahí sueltos sueltos no están enrejados están al lado de uno obviamente uno no pues no debe interactuar con ellos pero está cheprísimo cheprísimo bueno aquí seguimos ya pasamos la parte de los dinosaurios ahora vamos a ir al museo y a una de las piscinas aquí hay varias piscinas cosas bacanas a resaltar es lo que les digo el safari es es como un safari en el propio carro de uno entonces es bien divertido porque uno mismo va manejando y entramos por ahí y los animales pues los que no son peligrosos están sueltos entonces es muy bacano porque es integración es chévere integración con la naturaleza te doy la mano te doy la mano bueno venga les vamos contando entonces aquí hay restaurantes hay hoteles está el parque hay de todo para hacer uno puede comprar el la el pasaporte sencillo y va pagando lo que quiera adentro almuerzos también se puede almorzar en cada sitio donde uno para para bajarse hay parqueaderos ya usted pagó los 16 mil del parque donde ya está adentro todo es muy divertido web les recomiendo que miren todo el parque primero y joven para acá si divina baja ven les recomiendo que hagan todo el recorrido primero en el carro se bajan en los puntos van mirando y tomándose fotos y dejen para el final la piscina porque una vez usted se mete bueno aquí ya empezó a hacer calor son las 11 y pico una vez usted se mete ya no se va a querer salir entonces hagan todo el recorrido primero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la única parte negativa del paseo, que nos recuerda lo malo que fue el manacá. Bueno, yo no voy a hablar de eso en este momento. ¿Listo? Ahora vamos a la piscina. Piscina, piscina, piscina. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Bueno monstruos, eso ha sido... Uy, está sucia. Pere, pere. Bueno monstruos, eso ha sido todo por el video de hoy. Los dejo desde acá, desde las cataratas de la hacienda Nápoles. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Venga, dele like weón. Yo siempre se lo digo, usted nunca le da like. Dele like weón. Compártalo, suscríbase tú a la vaina y a tu sac. Voy a echar un chapuzo porque ya está haciendo calor. Venga, gracias por verme. Les deseo una feliz navidad, un feliz año. Yo sé que es tarde, yo sé que es tarde. Ya es enero para cuando sale este video. Pero igual, más vale tarde que nunca. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!